¿Radicaste en Estados Unidos pero ya volviste a México? ¿Obtuviste experiencia en alguna actividad productiva como corte de cabello, atención a clientes, computación? ¿O tienes habilidades de liderazgo, entre otras? Ahora, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILSE en México certifica en línea, con validez oficial, tu experiencia. Contáctanos al correo certificatmx.ilse.edu.mx por teléfono al 5255 50 10 95 65 o ingresa al sitio certificatmx.ilse.edu.mx México reconoce tu experiencia.